Un barco velero con bandera inglesa fue detenido por la armada venezolana a pocas millas del archipiélago de los testigos, en el cual hallaron 27 sacos con 822 panelas, que resultaron ser 894 kilos de cocaína, luego de que así lo comprobaran las pruebas de laboratorio. Fue avistado una embarcación tipo velero de nombre Sunflower, que se encontraba a 3 millas al norte del archipiélago de los testigos, se envió una comisión del patrullaje marítimo inteligente del estado de Nueva Esparta, hizo captura de dos ciudadanos de nacionalidad de las Islas Vírgenes, contentivo con 894 kilos de cocaína, las cuales ya están puestas a la hora del Ministerio Público. Con respecto a las cuestiones de seguridad, tuvimos una disminución del 32% en los homicidios, y de manera paralela a lo que es la incautación de 88 armas de fuego, hemos desmantelado 70 bandas delictivas y en total, digamos, 735 detenidos. Desde el estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Notiminuto.